El responsable del programa de salud del adulto mayor en el estado, Gerardo Francisco Martínez, dijo que la diabetes es una enfermedad que más muerte causan en el estado de Oaxaca. Está, por ejemplo, la jurisdicción sanitaria número uno, Valles Centrales, la dos, el Istmo, la tres, Tustepec, la cuatro, la Costa, la cinco, la Mixteca y la seis, la Sierra. Y da la casualidad que la que tiene la tasa de mortalidad más alta en el estado es el Istmo, es el Istmo. Que incluso está por arriba de la media nacional. Coincide, ¿no? Porque la jurisdicción sanitaria número tres tiene el tercer, ocupa el tercer lugar en tasa de mortalidad. Informó que el promedio de vida de una mujer es de 77 años, el de un hombre de 75. Sin embargo, con la diabetes, las personas fallecen antes y los que logran vivir viven en malas condiciones debido a que se tienen que estar cuidando. Otra de las cifras que mencionó es que son pocas las personas que se detectan esta enfermedad a tiempo. Bastante, más o menos en promedio, 12 de cada 100 personas mayores de 20 años tienen diabetes. Y dentro del grupo de 20 y más, aproximadamente el 30% tiene diabetes y no lo sabe. Eso es lo más desastroso, ¿no? De que muchos compatriotas, muchas mujeres, muchos hombres tienen diabetes y no lo saben. El responsable del programa aseguró que uno de los errores de la población es que creen que esta enfermedad es únicamente para los gorditos. Y no es así, ya que también hay casos en personas delgadas. No tener información, no tener información y muchos, aunque la tengan, no lo hacen. Muchos decimos, bueno, si me he de morir, pues me voy a morir lleno, me voy a morir comiendo, ¿no? Ese es el error de las personas con diabetes. Con imágenes de David Barahona, informó Dora Timoteo.